Volvemos a nuestro país, para ocuparnos de las inundaciones ya hay que hablar en el centro de nuestro país, no solo afecta a la provincia de Córdoba, imágenes que estamos compartiendo de San Luis. Cerca de 1500 personas continúan evacuadas tras el fuerte temporal que azotó la provincia desde anoche, donde murió una anciana al derrumbarse su vivienda en el paraje La Majada. Las localidades más afectadas por las lluvias y la crecida de los ríos son Concarán, Luján, Quines y Leandro Alem en la provincia puntana. La provincia de Córdoba también muy afectada, otra vez nuevas lluvias por primera vez, al menos según los registros oficiales, todos los diques están repletos al mismo tiempo debido a las precipitaciones del último mes. Una lluvia de 90 milímetros en tres horas durante la noche del lunes provocó la crecida del río Tercero y de acuerdo a datos oficiales hay 1200 evacuados en la provincia. Muy compleja la situación en Córdoba, también en la provincia de Santa Fe, donde la autopista que une el centro de la provincia con Rosario se encuentra interrumpida por la crecida del arroyo que pasa por el costado. También afectada Santiago del Estero, durante la madrugada una lluvia de impresionantes proporciones se desató sobre la capital provincial dejando casas anegadas y complicando la situación en varios barrios. Vamos a ver cómo sigue el tiempo en todo el centro del país. Gabriela, ¿cómo te va? ¿Qué tal Agustina, Roberto? Muy buenas tardes. Y si bien en San Luis han mejorado las condiciones meteorológicas, al igual que en el oeste de Córdoba, continúa vigente un aviso de alerta para el noreste de la provincia de Córdoba, también para Santa Fe, para Entre Ríos, para Santiago del Estero, sur de Chaco y sur de Corrientes. En estos momentos las tormentas más fuertes se encuentran entre Santa Fe, también Entre Ríos y sobre el sur de Santiago del Estero. Allí se están registrando las tormentas, algunas de variada intensidad. Este sistema es de muy lento desplazamiento y deja abundante cantidad de agua caída, como por ejemplo en Santa Fe, donde en menos de tres horas cayeron 125 milímetros. Y en algunas localidades en una hora apenas 100 milímetros de precipitación. Por lo tanto, el pronóstico nos está indicando que en la zona central, especialmente en Córdoba, sur y centro de Santa Fe y en Entre Ríos, las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables. Si bien todo el sistema nuboso de mal tiempo se está desplazando lentamente hacia el este, posiblemente a partir de esta noche comiencen a mejorar muy lentamente las condiciones meteorológicas para mañana tener cielo parcialmente nublado, pero hay que tener en cuenta que seguimos dentro de una masa de aire bastante húmeda, inestable, lo que puede generar nuevas nubes de tormenta en forma aislada en la zona central de nuestro país.